Pareciera que siempre se queda como alguna arista que no alcanzamos a tocar por los pequeños esfuerzos que hacemos. Entonces, reconocer esto no es una tarea fácil porque sabemos que como instituciones al hacer este tipo de trabajo pues tenemos que responder de una mejor manera a entregar resultados de lo que hacemos y nos sentimos a veces como con esta limitación para poder responder a todo lo que quisiéramos responder. Entonces, sin embargo, bueno, sabemos de la relevancia. Nos hemos preguntado precisamente el resultado del trabajo que ha hecho hasta la fecha del observatorio y para dónde lo encaminamos porque se abren tantas letras y tantas preguntas cuando podemos enterar los resultados y confrontarlos con la mirada de nosotros cuando ustedes nos comparten que nos exigen, nos reta para dónde seguimos en este trabajo del observatorio porque hay mucho, mucho por hacer y a veces las posibilidades no son como uno quisiera. Sin embargo, bueno, Filipe Serax sigue teniendo este compromiso de seguir trabajando en este tema. Lo que hacemos también es posteriormente buscar las posibilidades de acercarnos a las instancias, a las diferentes instancias que tienen que ver con políticas y jóvenes para presentar propuestas a partir de los resultados que tenemos ahora mismo. Tenemos para este año como tarea institucional como por otras organizaciones de juventud pues acercarnos a los que están presentándose como candidatos para gobernar nuestro país y nuestros estados para acercar estas propuestas para saber y conocer qué están pensando en relación a estas problemáticas y poder entonces incidir en esos niveles porque se tienen que incidir en todos los niveles para acercarnos a todos los niveles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.